Desde el principio, cuando la idea del nacimiento de la Junta de Desarrollo era intentar afastar, a través del acceso al conocimiento, las prácticas políticas de las comunitarias, la gente que nos pusimos en el colectivo, en la ciudad de Madrid, para eso pensamos que, a través de los hijos de institución general, podíamos elevar un poco el grado de potencia de las prácticas políticas que hacíamos, y abrimos una pequeña librería y empezamos acá. Nuestro cruce con la cultura libre ocurrió alrededor de 13 años, y fue por, gracias al contacto que tuvimos con toda una red de personas que estaban trabajando en el entorno del supercibe y la colaboración, en pequeños habláticos de hackers, que nos acercaron y nos inocularon el virus de la popularidad. Nosotros y nosotras que partíamos de una concepción del propio acceso a la cultura, y de la producción cultural, que se podía acercar a la tradición de los intereses, siempre ha sido video sales, e incluso tanteábamos o competeábamos con el Ciencias A.R.O.P. cuando publicábamos un pequeño texto, pero no habíamos llegado, como si dijéramos, a una interpretación mínimamente sofisticada de lo que podía ser este presentar los accesos. Bueno, a día de hoy, la finalidad del examen se compone como varios aspectos productivos, por un lado, una librería, por un lado, un canal de distribución, un proyecto editorial, un taller de comunicación e diseño, que se llama Naciones Comunes, y estamos a punto de inaugurar una pata lula, que hemos comentado ya, que es de información de las instituciones. Una presión un poco de moda en este país, que ha sido el resultado del 24M, y que nos viene marcada por que uno de nuestros compañeros ha llevado al entramiento de los intereses, de los intereses, de los intereses. Una cosa bastante loca, pensando en que hay en esa casa. Pero, bueno, estamos ahí, y ahora vamos a buscar para reconfigurarnos el objetivo también, para hacer frente a esa área de trabajo y de intervención. Bueno, para que os hagáis una idea, es una cosa que me gusta decir, un perfecto de diseño se realiza de manera de resultar. Tenemos un grupo de trabajo produciendo bastante propiedad en las áreas productivas, y luego tenemos una asamblea donde ponemos en común parte de esa discusión que tenemos de manera parcial, y sacamos adelante discusiones que hay que ver con la venta completa o entera del proyecto. Esta visión realidad se refleja también en la percepción de Aureta, en la que cobramos todos y todas a Solisco, en función de las obras y trabajadoras. Bueno, en cuanto al tema de cultura libre, contaros un poco que ha sido como de doce años que empezamos a trabajar con este tipo de idea. Ahora, lo que hemos intentado es ir poco a poco introduciendo esa noción de compartir el libre acceso, como si dijéramos, por la disposición de toda la gente de la mejor manera posible, de contenidos producidos de manera productiva, en cada una de las dinámicas productivas del proyecto. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho un salto y hemos cambiado de local ahora mismo, cuando pensamos en local no lo pensamos solamente para los usos de traficantes de sueños, lo pensamos también para los usos que la comunidad de usuarios y usuarios, de traficantes de sueños, los usos que necesitan para desarrollar su trabajo, en concreto o sin interés. Por ejemplo, del biopal alcohol que tenemos, la tercera parte del mismo, entre los cuatro lados, está destinado a un espacio social que utilizamos, que cedemos, para hacer una programación que componemos de manera distribuida. ¿Vale? Los señores, los anglas y el cinefón X, que programamos nosotros y nosotras, los graficantes, por ahí está, gran parte de la programación que ponemos con propuestas que lleven de esa comunidad, que nos gusta pensar, que nos acoge, que nos ayuda a sacar adelante el proyecto que tenemos entre nosotros. ¿Vale? Entonces, he dicho que para la librería, esa es una manera de entender ese acceso, esa forma de seguridad que sale en la provincia cultural, pero creo que uno de los elementos donde o hay dos áreas en los que se ponen muy de manifiesto ese trabajo. Por un lado está en la producción editorial y por otro lado está en la transformación. ¿Vale? En la editorial, desde hace diez años, nos hemos acercado, lo que estamos utilizando como forma de hackeo del negocio editorial a las licencias gratis commons. Pues, lo que hemos trabajado con los formatos abiertos y pocas veces hemos conseguido obtener licencias puramente llumes. Y bueno, es un dispositivo que nos ayuda a introducir en el formato que tenemos en el sector de la industria editorial, la computadora. Bueno, y la verdad, llegamos diez años trabajando con varios tipos de licencias, y aunque seguimos contestando a esta pregunta, bueno, la cuestión es que funciona, nuestro modelo es más o menos sostenible, y creemos además que al margen de la sostenibilidad económica nos ha servido para aumentar esa comunidad, ¿vale? Una comunidad que para nosotros es imprescindible porque queremos entender la producción cultural y el propio hecho cultural como un bien común. que pensamos que debe ser gestionado por una comunidad más abierta, compleja y amplia y posible. Y por tanto, bueno, creemos que este tipo de licencias, digo una vez como, pero estoy de ver con sus gerencias, hacen posible este asunto, ¿vale? En cuanto a opciones comunes, por el final, las personas que también trabajamos, que son, para pasar a ser una idea, a ser una descripción breve, serían un seminario y seminario que también se organizamos de la manera de las matemáticas completas, en los que, a lo largo de siete u ocho sesiones, hacemos frente a un tema. Acocionamos a una cuestión que para mí creo que es fundamental, que es tirando, justamente, del contorno de nuestra comunidad, de gente que mantiene, que maneja celda de experticia sobre los temas, pero que quizás no podríamos, alguna, uno de ellos u otra dentro de la norma académica, pero sí que son expertos en, o expertas en este asunto, nos apoyamos en ellas, las acentamos en nuestro espacio, nos juntamos como parte de esta comunidad de usuarios, usuarios, de traficantes, y entre todas, intentamos generar momentos de discusión colectiva que aporten, o aumenten, el conocimiento colectivo sobre este asunto. La verdad que tengo mucho que lo decido, porque creo que es una fórmula que intentamos trabajarla hasta en el trasferente. Tenemos que, que, que es una de las notencias, como han demostrado, bueno, determinadas cuestiones que han ido ocurriendo a lo largo de, de, podríamos decir, los últimos años, ¿vale?, y que ha dado de muestra, que han incluso tenido la aprecia para abrir, y no perder, con los problemas de mar, el consenso en torno a la cultura de la transición y toda la gobernanza democrática, que ha nacido a partir de, de 78. Eh, bueno, eh, voy, eh, voy, eh, por, 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 eh, por. Lo he tenido primero de los mismos, no he conseguido que, eh, tener una transığidencia, o una difusión, eh, param 30 prevista, eh, teniendo en cuenta que los resultados esenciales, ocorlean a 60, 40 personas comuns. Eh, bueno, eh, eh. Las virtudes del efecto que ha tenido a la cultura envensacional de personas, creo que, así con nerveszy notablan, de hecho creo que es el Magnاثa de Cos Sü, sigue existiendo es por esa unidad en un sentido general en torno a esto, porque en realidad la selección de libros que tenemos en nuestra teoría, la selección de libros en torno a lo que editamos por los cursos que hacemos, bueno, puede tener estar más afinada, pero se diferenciar un poco a la que puede ser en la teoría y en el principio todavía. Entonces nuestra dificilidad ha sido el enlace de la cultura libre como una forma de saqueo dentro de esta industria editorial que sigue en un molete absoluto de cómo se enfrenta, cómo enfrenta el hecho digital y de que todavía no ha salido y la verdad que tiene bastantes reticencias a la hora de salir adelante. No sé, creo que yo me voy a dejar acá un poco para que luego continúe y pase. Buenos días y muchas gracias a Alces por la invitación, a Palmar, a Alces por haber reunido en una mesa. Y bueno, nosotros participamos en las anteriores jornadas de Alces, que si no me equivoco fueron de 2013. Y en esta clase participamos en una mesa de editores y creo que en este caso estamos mucho más ubicadas. Hoy estamos como pecho en el agua porque, bueno, nuestro proyecto no se entendería si, por ejemplo, en nuestro conocimiento de unos 98, Maficantes en Sueños, que son proyectos que existían previamente a un camping y de los que hemos venido en todo momento. Tanto conceptualmente como afectivamente. Esta idea de barreras afectivas es algo que también queríamos dejar hoy sobre la mesa. Hablando precisamente de sostenibilidad, de cómo nos sostenemos unas a otras también por lo afectivo y lo intelectual también. Y bueno, pues contaros que bootcamping es muchas cosas y bueno, a día de hoy, en 2015, hace ya cuatro años que nacimos, y bueno, una definición muy, digamos, canónica, hablando de canón, pues podría decirse que somos una mediática digital, abierta y colaborativa que nace en esta estela de acción y pensamiento colectivo que propicia el 15M. Dentro de los, digamos, los movimientos precursores al 15M, pues nosotras efectivamente venimos de esta línea que es la cultura libre como gran información a un tipo de cultura hegemónica, en este caso la editorial, ¿no? Que sobre todo se cristaliza en la distribución, que creemos que tiene todo que ver con lo que, con la mesa anterior, ¿no? Con la idea del canón, ¿no? O sea, el canón se crea a partir de aquello que se distribuye materialmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, uno de esos puntos de, no sé cómo llamarlo, de impresión, fue la famosa ley simple, que ahora claro, no quiero diluirla, pero en ese momento sí que generó una cierta movilización en contra y nosotras teníamos un poco de esa, bueno, de esa, de ese, no sé cómo llamarlo, ese, 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 entonces nosotras, como os decíamos, conocíamos a Hacemos 98, que llevaba años trabajando en, en, interesando en torno a la cultura libre, la distribución cultural, la producción cultural, y en concreto también conocíamos un traficante de sueños que además editorialmente suponía ya un modelo enactivo, totalmente legitimado, ¿no? Entonces, pues surgimos como un poco una especie de reflejo digital de todo eso que estaba pasando en las calles, en las plantas, durante el 15M, ¿no? Entonces podría decirse que un camping nació como una especie de acampada digital, ¿no? Una acampada digital que respondía a la pregunta, así muy básica, de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Lo que intentaba era crear una, una biotecnografía, porque nosotras siempre nos pensábamos a través de los libros, ¿no? Y de la, de la cultura bibliográfica, ¿cómo podíamos elaborar una genealogía libresca que nos hiciera explicarnos lo que estaba pasando en las calles, ¿no? Y nada, aplico una pregunta muy simple, que es, ¿tú qué libro te llevarías a tu plaza? Y de una manera muy informal, y muy, también hay que entenderla en el contexto de efervescencia en el que se dieron todas las cosas de hace cuatro años, en que en una semana surge a un proyecto, como este, en tres días. Bueno, pues a partir de respuestas a esa pregunta de, ¿tú qué libro te llevarías a tu plaza? Surge una biblioteca, en este caso, esta, lo que estáis viendo es su cara digital, una biblioteca digital, que está construida a base de referencias, y es tanto de ellas que se han editorializado, o se han gestionado, como bibliotecarias que somos, de una manera colectiva y colaborativa, eso sí. Esto que significa que cualquier persona que esté rodeada a la página puede subir referencias o bajarse de material. Hay que decir que somos, que solo alojamos contenido libre, porque una de las primeras distintivas que se nos presenta es, bueno, no queremos ser libros groncos, porque hay muchas páginas, ¿no?, que permiten la descarga de materiales editoriales. Entonces, nosotros lo que queríamos era, por un lado, circunscribirnos al material que, tanto autores como editoriales, hubieran decidido que querían, con el caso de traficantes, distribuir libremente, y después, no perdieron. Bueno, esa antipunscripción a la cultura libre también nos hace un poco especializarnos, ¿no? O sea, en el camping no vais a encontrar un PDF pirateado, ya sabe la palabra tabú, que también luego hablaremos de ella, de ese libro de Ofagualda, ¿no? O sea, nos interesaba precisamente un trabajo que también nos hemos tomado muy a pecho, que es la divulgación y la difusión de la cultura libre. Y queríamos legitimar las prácticas que la cultura libre-editorial estaba proponiendo, más allá del pecho en el que a veces también nos sentimos queridos. Así que esto creo que tiene todo sentido estar hoy aquí, contándoos que es un camping, porque desde el primer momento hemos tenido el deseo de friccionarnos como en instituciones, como en el afuera, ¿no? Porque también esa era una de las chispas que encenderon y las que encenderon. Y en ese sentido, pues, bueno, lo mejor es que os pegáis por la página, pero claro que nos va a hacer, bueno, pues un mínimo kit de instrucciones de cómo podéis usar la página. Lo que otros nos hicieron, lo que... Hoy por hoy, esta permitió, bueno, permitió su día y sigue permitiendo, hoy como dispositivo, como software, quizá ya se está quedando un punto atrasado y el que tenemos que decir, nosotros, un camping, pues, hacemos un trabajo que es puramente activista, el medio colectivo, la persona que puso en marcha sobre todo la parte, o sea, toda la informática y la programación hoy por hoy lo está trabajando con nosotras, por lo cual está ahí con algunas escaseces de mantenimiento, pero hay una biblioteca donde su valor está hecho a base de la colaboración de cientos de usuarias que se van dando de alta, que encuentran una utilidad en la página y que la ocupan. Bueno, la idea de Occupy también está muy en el germen, en la semilla en la que nos ponemos a trabajar, y al correr de los meses, el colectivo que pone un camping, la biblioteca en marcha, va soltando y va dejando algo que nos parece súper importante, y era que la propia comunidad fuera inventando usos de esta biblioteca, en la que es muy importante, queremos remarcar, el hecho de que está para que bajes, o para que leas, o para que consumas, pero también está para que subas y aportes, es muy importante que esta comunidad sea sentido legitimada y útil para hacer más más rica la biblioteca y el fondo, que hoy por hoy se cuida entre novia suelo. Bueno, queríamos darle las gracias a la organización, porque realmente nos sentimos como en casa, acompañado de los proyectos que están presentados en la mesa, que luego sabe lo difícil que es hacer un encuentro, cuando van al mar, a Evelyn, que está mal y que no ha podido venir, y a todo el mundo que hace posible la política de un evento, le damos la clase, incluido a Alfredo, que está en el evento, que no lo veis explícite, pero es el técnico que sabe que nos está proporcionando. Y a Luis, por supuesto. Bueno, antes de empezar, quería hacer un preámbulo de algo que no tiene que ver con ser humano derecho, o sí, pero que sirve como ilustración del momento que vivimos actualmente en España y en Europa. Bueno, nosotros somos Felipe y Sofía, somos un proyecto muy poco serio, pero dejamos claro, porque si no, probablemente se puede volver a la biblia, porque estamos aquí, aquí vamos a ver, y vamos a hacer el bucho amo, y a lo que vamos a ver, porque el escenario es el que lo propone. Bueno, venimos a hablar del siglo XXVIII, que es una iniciatura que tiene sede en Sevilla, y en el sur, como sabéis, y es un proyecto muy pequeño, un colectivo que lleva trabajando 17 años junto a una cultura libre y a otra serie de cuestiones. Bueno, una cita con la que realmente representa parte de cómo nos proyectamos públicamente, y también de la filosofía del proyecto, hasta que tiene que ver con, como dice DJ Pugging por el libro, que la voz con la que habla podría no ser la tuya, tiene que ver mucho con la idea de que realmente, yo estoy representando una voz colectiva, y es una responsabilidad grande, y soy una canga de siempre, pero podría ser cualquiera de mis compañeras que lo hiciera. Y además hablamos mucho de cómo funciona hoy en día Internet, a pesar de que al mismo tiempo tenemos muchísima presencia de las marcas personales y de las marcas comerciales, y que ahí hay una lucha entre cómo representan esa voz colectiva, y al mismo tiempo cómo, realmente la individualización de la cultura estando presente. Es un poco complicado explicarle un proyecto como nuestro, que a pesar de que es un joven y tiene 16 años, pues ha sufrido muchos procesos de cambio, pero voy a intentar hacerlo en estos 7 minutos, voy a ver a Baru Joaquín, que tendría que ver. O que ya está pagando. ¿Sabes algo que tenemos aquí con nosotros? Y que está diciendo, hombre, ya no pago. Que pesado eres así. Algo que no sé quién le habrá enseñado. Esta película, que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en España tenemos la obsesión de poner títulos muy extraños a los títulos originales de la película. El título original, que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fue traducido en España como Olvira Peretil. Es algo que hacemos mucho. Una suerte de creatividad. Entonces, la película de la que vi hoy presenta una historia muy convencional de amor, pero de repente hay algo que es muy interesante, y es que uno de los dos personajes accede a una máquina de borrador de memoria. Es decir, un borrador selectivo de memoria. Algo que también es muy interesante en el contexto actual, es que estamos documentando todo lo que hacemos, ahí pero documentando, dejando el rastro digital de absolutamente todo. Entonces, queríamos proponer un juego usando las caretas de Anonymous sobre los protagonistas de la película, y enlazando con el título del documento que vamos con la de la web, que es un poco pelante. El vídeo infinito de una mente no inmaculada, es decir, a diferencia del título de la película, de una mente protectiva. Por eso, en vez de hablar de lo que somos, porque eso es fácil acceder a ello, a través de esa documentación tan obsesiva que hacemos de los proyectos que tenemos relacionados con la cultura libre, en vez de hablar de nuestro currículum, hemos pensado que es mucho más interesante el anticurrículum. El anticurrículum en el sentido de todo aquello que queremos olvidar, aquello que realmente queremos borrar de nuestra memoria, que hemos hecho en estos años. Con lo cual, después de tener un aporte de lo que hacemos, te lo vamos a hablar de lo que realmente queremos olvidar, que hemos hecho en este tiempo. Bueno, lo primero que queremos olvidar es que hemos tenido las 224.129 definiciones del proyecto en solo de sociedades de vida. El proyecto de día de hoy es un proyecto que parte de la cultura libre, que trabaja con nuevos medios, nuevas formas narrativas, con activismo, con procesos de transformación política y educación no formal. Y a partir de ahí, en la serie de dispositivos. El proyecto más importante que hacemos es un festival anual, que este ha sido su 17 y última edición, en el Casal de Anelí, pero luego, pues, hacemos producción audiovisual, procesos formativos de participación, eso es lo que somos hoy. Pero, hasta llegar a ello, muchas reflexiones. Agradecimiento cultural, gestión cultural, gestión creativa cultural, cultural, cultural y innovación social, activismo cultural, etcétera. Es muy complicado explicarlo cuando tenemos tantas definiciones sobre lo que hacemos. Agradecimiento cultural. Bien, otra cosa que tenemos que olvidar es que hemos usado la siguiente palabra para seducir a instituciones que nos dieran trabajo. Lo muy importante. Es más simple. A lobo. Me gusta mucho. Transfémica. Muchísimo, también. Producido otros idiomas en inglés, Transmedia. Transmedia. Me gusta Crossmedia. Cine 2.0, o sea, lo que era Cine 2.0, lo que usaba. No formalizaba en su ciudad. ¿Qué? Otra de las cuestiones que tiene que ver con nuestra práctica y conecta mucho con el objeto de la mesa que es la idea de Cultura Libre es que hay una obsesión en nuestra práctica de documentar lo que hacemos y de compartir esa documentación para que el proceso sea reciclable, replicable. Como decía antes David, el software libre ha servido de inspiración para muchos otros proyectos porque en el fondo el código de fuente del software, al ser compartido, permite que otras personas puedan mejorar ese código, mejorar ese software. Cogiendo esa renáfora, llevando a lo cultural, básicamente romper con la idea del autor original y del autor romántico tan presente en la academia. y a partir de esa ruptura reconocer que los procesos, digamos, culturales son bastante colectivos y no se entienden si realmente es una multidisciplinaridad o una multiplicidad de voces. Entonces, hemos llegado a tener un activo y nos arrepentimos mucho, queremos olvidarlo, de casi mil vídeos online documentando todo tipo de prácticas durante más de 17 años. Hablo de entrevistas, documentales, reportajes. Todos esos vídeos fueron subidos a una plataforma que era una empresa y que evidentemente como empresa tenía sus criterios como YouTube, como Vimeo y que un día no lo hubo. Para que se sepa cuál es la empresa la gente que va a buscar a la silla. Flip the Walls, para que no la uséis. Imaginamos un tipo de patrimonio que se pierde cuando se volan mil vídeos con licencia y gratis con un día y otro porque cambian, digamos, su lógica empresarial. Bien, la última cosa que tenemos que olvidar es y esta es muy importante, un día se va que necesitábamos un modelo de negocio. Alguien llegó y nos convenció de que nuestro proyecto necesitaba un modelo de negocio. Nos tenías que ser rentable. Mira, en 2005 hicimos esta investigación sobre creación de inteligencia colectiva que se plasmó en un festival pero también en un libro. En 2006 hicimos la televisión de los firmas que era sobre todas formas de televisión y también el festival y un libro. En 2007 paré de control sobre la sociedad de control y los sistemas de videovigilancia. Más adelante hicimos un proyecto de que el Parlamento Internacional se promovó la educación expandida sobre nuevas formas de educación que se dan fuera de la academia porque la educación está sucedida en la biblioteca sin necesidad de que la votamos en un compro al primer instante. En 2010 hicimos mi creo que se les dio 10 minutos una investigación acción-participación sobre la idea de cómo funcionan las redes de la gente cultural en el centro de México. En 2002 hicimos este proyecto que nos ha marcado muchísimo y mi investigación también ha sido participación sobre economía feminista que es el Pueblo que es el Pueblo y mi compañera Sofía y como podéis imaginar con toda esta digamos variedad de gestiones hemos sido visitados por ejemplo bien que ha trabajado mucho sobre la idea de convergencia cultural y recientemente hemos presentado un proyecto de proceso documental sobre lo que está pasando políticamente en España se llama receta municipal y es para abrir y compartir esa receta en lo que estamos con mucha atención y todo esto claro, es imposible de sistematizar, es imposible tener un producto que no es como vender tortillas con lo cual ha sido sin sentido enfrentados a esa obsesión de tener que tener un modelo de negocio para hacer el trabajo porque básicamente no había, digamos, estado tan singular, todo un proceso tan distinto que cómo hacer de eso un proceso industrializado, es lo que es lo que es lo que hacemos periodicamente y por último, y este, digamos, es uno de los más dolorosos, queremos olvidar que, ya voy a terminar porque llevo nueve minutos que nos creímos que habíamos instituido, porque sin ser institución hemos sido identificados como institución por tercera persona y agente nuestros cuerpos eran imposibles, que todo lo pudieron, recientemente hemos iniciado un proceso de crianza y al parecer niños y niñas en nuestras vidas, todavía se ha hecho mucho más presente la vulnerabilidad que tenemos a nuestros cuerpos y nuestras prácticas políticas y lo insuficientes que son para llegar a todo lo que queríamos llegar entonces, después de 17 años haciendo nuestro proyecto más importante, como el Festival F1-28, y después de un recorte presupuestario del 80% en 5 años, decidimos que ya nuestro cuerpo no daba más para mantener ese proyecto un proyecto que ha sido un militante, aunque no me gusta mucho la palabra porque se le permite, digamos, a cuestiones del ejército pero un proyecto activista sin ánimo de número y de hacer colisionar a personas y proyectos en Sevilla, que es esta ciudad muy grande, y transformar la ciudad a través de esa comisión de personas y del proyecto que debemos tener que abordarnos porque nuestros cuerpos ya lo daban para más, y esto es un tema muy importante en cuanto a cómo se sostiene la cultura libre como dicen Silvia y Carolina, cuáles son esos cuerpos exhaustos que están sosteniendo todos estos proyectos después de 17 años, muchísimas imágenes que se han colocado, hemos tenido que abandonar el proyecto es una decisión triste, pero también alentadora con respecto al nuevo futuro que se habla ahora que se ha conectado a Pablo donde a veces somos capaces, cuando la institución, de abrirlas a uno y de devolverlas al sentido original de los públicos que es como debería ser, así que como diría cualquiera de las personas que están en la mesa, omnia su columna. Como compañero, agradecer a todos a C21 la oportunidad de pasar este mandato tan bueno con vosotros y porque de alguna manera este espacio, para mí, que me dedico a realizaciones documentales son muy interesantes porque uno, en su día a día, no tiene mucho momento de parada para reflexionar sobre lo que hace y bueno, en principio, mi presencia en esta mesa, aparte de la idea de Pablo, de hablar del género documental que no se podría entender sin la colaboración y en el que las fronteras de la autoría y de la propiedad están bastante difuscas, ¿no? Voy a hacer una nueva introducción en la que me gustaría decir que, bueno, que hacer documentales es básicamente un ejercicio de escucha y de mirada, que sería imposible sin la libertad de escucha y de mirada y que sería absolutamente imposible sin el acto absoluto de generosidad de esas personas que decide, en un momento determinado, ponerse delante de una cámara y ofrecer sus textos orales de los cuales, por supuesto, son propietarios, para que posteriormente un equipo los corte, pegue, manipule y trabaje con ellos y genere otros textos, ¿no? Entonces, yo quería aquí introducir una pregunta, de la cual no tengo respuesta, pero creo que podría dar al juego que es esta idea de a quién pertenece el documental, ¿no? Y que está basando en un proceso de producción de documentales que en el caso español, cuando hay financiación, esa financiación procede 100% de dinero público y, sin embargo, se está produciendo un perverso fenómeno, un particular fenómeno de privatización de la realidad, ¿no? He traído una foto que me llamó mucho la atención, es un autorretrato eh... un selfie, perdón tengo que... tengo que matizar que no soy yo toda esta imagen ha circulado muchísimo por internet, claro, es probable que muchos de vosotros la conozcáis pero a mí me llegó una reflexión interesante sobre la legislación, sobre la autoría, ¿no? en el documental ¿A quién pertenece...? Bueno, esta fotografía es un selfie de un mono, ¿vale? Hay un fotógrafo, creo que australiano, me parece que se decide a pasar un mes en la senda a fotografiar este tipo de mono y en un momento dado genera una relación con el mono y el mono empieza a fotografiarse a sí mismo, ¿no? Eh... el fotógrafo, no me contento, sube esta imagen de internet y dice selfie de un mono Automáticamente la gente de Wikimedia dice selfie de mono igual a dominio público, ¿no? Entonces se genera un proceso bastante complejo legalmente en el que este hombre reclama la autoría y dice no, no, es que la foto es mía, no es el mono, ¿no? Y hay un proceso judicial en el que curiosamente acaba, no Wikimedia, pero básicamente acaba en un mono es decir, hay un juego que le atribuye la propiedad intelectual de esta fotografía al mono basándose en el acto de disparar la cámara, ¿no? Lo cual es bastante interesante si uno conoce un poco cuál es la dinámica de producción del audiovisual porque eso convertiría a los violentes de cámara, que son los que le dan al botón, en los propietarios legales de la imagen, ¿no? Entonces esta imagen pasa a dominio público y pasa a dominio público no porque se genere un debate sobre el diálogo necesario que tiene que haber en cualquier imagen documental entre la mirada y el que es mirado sino que pasa a dominio público porque el mono no tiene número de cuenta y no ha estado de alta en el diálogo Entonces, bueno, quería decir que toda esta cuestión que tiene que ver sobre que hay una confusión bastante frecuente entre autoría y propiedad La legislación vigente tiene bastante claro que el textural de una entrevista pertenece al entrevistado La legislación también es bastante cerrada en cuanto a nuestro derecho de propiedad de imagen y la realidad es que si uno con dinero público, a lo que volveremos de nuevo, produce un documental dentro de una estructura industrial tiene que asegurarse a través de un documento que colgaremos en la página web de Alces que es una complejísima cesión de derechos, que esa persona que generosamente ha aceptado ponerse delante de una cámara y que ha generado una complicidad con el director de la película pues cede y transfiere por cualquier medio, presente, pasado, futuro, su imagen en todo el universo, en cualquier formato Entonces al final la respuesta es bastante sencilla, el documental pertenece a los productores Es curioso y a mí me ha pasado cuando hace dos años proyectamos Sobre Ruedas Sobre Ruedas está financiado, tiene 120.000 euros que proceden 100% de dinero público a partir de una ayuda de cultura y a partir de la composición de una televisión pública y a partir de que se proyectara aquí mucha gente me creía pensando que yo como autor soy el propietario de los derechos de la película y entonces siempre tengo que contestar al correo realmente que sí, que yo autorizo pero que mi autorización para ellos hoy en la película no tiene ninguna validez legal puesto que no soy el propietario de la misma Entonces bueno, quería plantear un poco ese punto de partida para un debate posterior y luego me interesaba también hablar de lo que tiene que ver con cultura libre porque para mí son dos elementos humanos, ¿no? Uno es libertad de mirada y la escucha, ¿no? y dónde están los límites en donde los documentalistas, cualquier persona, pueden mirar y escuchar, ¿no? y el otro día, y voy terminando, cepillándome los dientes, pues me vino a la cabeza una idea tremendamente pedante pero en su momento dije, wow y pensé, ¿cuáles son los límites de lo representable? y los límites de lo representable, es todo muy tonto, pero están ya en la primera peli que se considera el arranque del género documental, ¿no? la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? o sea, cuál es el límite de lo representable y cómo podemos hablar y de la libertad una representación cultural es de las puertas de la fábrica afuera, ¿no? vivimos en un modelo en el que los procesos productivos, no solo los culturales nos han sido velados, ¿no? y nos han sido velados de dos maneras o sea, como documentalista, os podéis imaginar que cualquier intento de mostrar un proceso productivo en términos de permiso, de calidad y tal, es una verdadera altura de hecho, ahora estoy haciendo una cosa sobre globalización económica y tal y ha llegado un momento en que he pensado que igual la peli es una sucesión donde no es de manera elegante para grabar en determinado sitio, ¿no? y ese velo sobre los procesos productivos también se produce como bien dice Toni Serra, velo puede ser ocultación pero también la ocultación puede ser una cascada de imágenes, ¿no? y esa cascada de imágenes es también generar una idea de procesos culturales que en el caso del cine vienen de un estereotipo que se gesta en los años 70 y que tiene que ver con el Star System, ¿no? y que hace que un poco, yo creo que una parte importante de los consumidores de cultura tengan una idea bastante distorsionada de lo que es la producción cultural, ¿no? y había un tercer elemento con el que quería cerrar horas de tiempo, es lo que está produciendo de todo pero sobre todo, yo creo que pasa por un proceso de sentarnos a negociar que pasa con el dinero público que está produciendo obras culturales y que está generando, en el caso del otro comentario un extraño fenómeno de privatización de la realidad bueno, que lo hacemos mejor en el turno de preguntas gracias 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 por ver el video